Como lo habíamos anunciado desde un inicio, seguramente ustedes recuerda que hemos estado realizando este seguimiento correspondiente a la situación que se ha registrado durante esta gestión en el Parque Nacional Tunari, esta serie de incendios forestales que se ha registrado que también ha afectado a varias hectáreas, pero se tiene planificado un plan, un proyecto para reforestar y recuperar cada una de estas áreas, pero también con la participación de empresas, empresas públicas, empresas privadas y la población en general, además de unidades educativas como ya se ha venido realizando en otras ocasiones. Pues estaremos conociendo estos importantes detalles, la cantidad de plantines que también se estará distribuyendo a continuación. Quien nos está acompañando desde los estudios de Avia Yala Televisión en Cochabamba, Elmer Ortuño, quien es el director de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido, estamos en vivo para todo el territorio nacional. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes, pues, y bienvenido. Bien, por favor comentemos un poco acerca de este programa de reforestación que se tiene planificado y que se lleve a cabo en el Parque Nacional Tunari, y más aún tomando en cuenta que anoche se ha registrado nuevamente un incendio, el cual ha podido ser controlado rápidamente. Sí, como gobierno departamental lo que nosotros estamos realizando es una evaluación tanto técnica por parte del equipo de deforestación, una inspección por parte también del departamento de lo que es biodiversidad, y dentro de eso una evaluación técnica por parte de lo que es la unidad en gestión de riesgos. Dentro de todo eso, pues, como gobierno departamental en coordinación de lo que es el CERNAP y otras instituciones, pues, estamos elaborando un plan que vaya a favorecer justamente todas estas áreas que han sido afectadas con estos incendios, ¿no? Entonces, en ese sentido, como gobierno departamental, hemos lanzado ya en este segundo semestre 2019, justamente el inicio de las campañas de deforestación que van a ir justamente a precautelar, prevenir y apoyar estas áreas afectadas en nuestro Parque Nacional Tunari. Estamos realizando ya en coordinación con muchos municipios que va desde Cipe-Cipe hasta Sacaba, en los cuales semanalmente se están pudiendo organizar justamente con las comunidades, los colegios, las fuerzas armadas, las instituciones público-privadas y en sí con el municipio, pues, ya campañas justamente dirigidas en áreas de lo que es el Parque Nacional Tunari para empezar a reforestar estas áreas, ¿no? Claro, es importante que se organicen entre municipios con autoridades de cada uno de estos municipios, pero también que la gente tome en cuenta y forme parte de estas campañas para que ellos también sepan el esfuerzo que se tiene que realizar para poder plantar cada uno de estos árboles luego de estos incendios, que muchos de ellos también han sido provocados, claro, que otros han sido por las altas temperaturas que se han registrado. Sin embargo, ya se tiene una fecha aproximada cuándo se podría iniciar con este plan, tomando en cuenta que también hay que esperar a la época adecuada para poder plantar, época de lluvias, entre varios aspectos. Sí, justamente que como gobierno departamental hemos previsto estas situaciones en las cuales justamente para poder apoyar en lo que es nuestro Parque Nacional Tunari con las comunidades y municipios, tenemos ya llevando adelante el tercer año consecutivo lo que es la campaña Plantemos Vida en el Tunari, que aproximadamente ya en estos casi tres años de lo que es nuestra campaña con gobierno departamental conjuntamente con los municipios y comunidades, ya vamos más de 211 hectáreas que han sido reforestadas y repobladas en lo que es el departamento con diferentes especies, sobre todo nativas, que son básicamente las que han sido afectadas últimamente, así como el bosque de los quehuñales. Entonces, en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es coordinación con estos municipios donde lastimosamente por estas situaciones de esta semana lo hemos podido llevar adelante, pero lo hemos suspendido una semana, la cual vamos a inaugurar básicamente con el municipio de Cipe Cipe, en lo que vamos a realizar una plantación de más de 4 mil plantines, son más de 3.5 hectáreas que van a ser reforestadas en este municipio con apoyo de instituciones público-privadas y en sí con plantines producidas por el gobierno departamental. Se logra recuperar la cantidad de hectáreas las cuales han sido afectadas por estos incendios forestales, pero además es importante también que la gente recuerde que luego de este último incendio se ha implementado esta vigilancia con militares en diferentes sectores. ¿Van a continuar de esta manera? Sí, justamente la unidad de gestión de riesgos realiza diferentes actividades para que este apoyo con el tema, con los efectivos militares, pues tenga todavía la vigencia de casi un mes más, justamente para poder prevenir esta época de estiaje en la cual se necesita el apoyo permanente y el cuidado por lo que personas ajenas realizan esta actividad de lo que son los incendios. Pero para prevenir esta situación justamente los militares están no solamente para precautelar, sino también nos están apoyando en lo que es la obviación, las medidas que se realizan con el equipo técnico de forestación para realizar justamente los trabajos de forestación en estas áreas de lo que es el Parque Nacional Tuna. También se ha pensado poder utilizar la tecnología, es decir, el uso de drones en estos sectores. Se tiene también un proyecto, si no lo recuerdo mal, ya ha sido presentado también que no tiene un costo muy alto ahora porque se estaría iniciando, pero tan solo sería en un sector. Y si es que estaría funcionando de manera positiva ya se podría aplicar también el uso de drones en otros sectores. ¿Es correcto esto? Claro que sí, justamente es, inicialmente este proyecto está diseñado para que con este drone podamos nosotros tener resultados efectivos, el monitoreo que es necesario y la acción inmediata que necesariamente en estos casos de lo que es los incendios pues tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, la unidad de gestión de riesgos del gobierno departamental en coordinación con las UJERES y el mismo CERNAP pues estarán pues predispuestos y listos para atender cualquier tipo de contingencia. Y después de la evaluación que se va a poder tener en esta primera etapa pues se tiene también previsto de poder realizar estas gestiones en diferentes partes de lo que es el Parque Nacional Tunari porque es una gran extensión también que tenemos que cubrir juntamente con los municipios y las instituciones responsables. Lo que también es fundamental es el sistema de monitoreo, cómo se trabaja con aquello, se tiene el personal capacitado, adecuado, se dan talleres para que también puedan contribuir, colaborar con un granito de arena, unirse a este sistema de monitoreo, se monitorea las 24 horas del día, cómo se trabaja en este aspecto. En ese sentido como gobierno departamental en coordinación nuevamente con los municipios y las instituciones responsables pues realizamos justamente paulatinamente y manera coordinada estas capacitaciones y educación y concientización tanto al equipo técnico de las instituciones, a los municipios, a las escuelas que están justamente cerca de estas unidades educativas que también justamente por el valor educativo, por el tema de la enseñanza a nuestra juventud pues son un aporte y un valor fundamental para poder atender este tipo de contingencias. Dentro de todo eso pues brindamos capacitaciones a las comunidades, a las OTBs y a cualquier institución justamente que requiera para que estas acciones como gobierno departamental e instituciones públicos privadas pues sean efectivas y no podamos incurrir justamente en que este incendio pueda abarcar o pueda afectar la cantidad de hectáreas como hasta ahora está sucediendo. Exacto, porque eso también es importante, ¿no? Que se pueda trabajar de manera coordinada pero sobre todo también capacitar, socializar este trabajo que se viene realizando porque claro es un esfuerzo. ¿Se tiene más o menos la cifra, la inversión que se esté realizando? ¿Un aproximado tal vez? Mal haría yo en darte un monto exacto, porque dentro de toda esta actividad creo que estamos comprometidos como gobierno central, gobierno departamental y municipios, todos estamos brindando creo las gestiones mínimo necesarias para que este proyecto pues sea implementado y sea efectivo en lo que es el departamento. ¿Y se tiene ya la cantidad de las especies de plantines que estarán en el Parque Nacional Tunari para poder reforestar estas diferentes hectáreas? Sí, justamente el gobierno departamental cuenta con un convenio interinstitucional con Fonobosque que viene del Ministerio del Medio Ambiente, en la cual en estos cinco años que tenemos el convenio que es del 2018 a 2022 vamos a ver a producir más de 11 millones de plantines, de los cuales el 40% o 45% van a ir justamente a la producción de plantines que son nativos. Estamos hablando de que ese gran porcentaje de plantines van a ir a beneficiar tanto lo que es el Parque Nacional Tunari como algunas áreas municipales y en ese sentido poder abarcar muchísimo más el área verde de lo que es nuestro departamento. Estamos hablando de especies como la queguiña, el aliso, la retama, el mismo molle que de acuerdo a niveles o pisos ecológicos en los cuales cuenta lo que es el Parque Nacional Tunari pues van a poder ser reforestadas y van a tener pues la pertinencia en cuanto al cuidado y mantenimiento para que este tenga, nos brinde justamente los beneficios como plantín a nuestro departamento, a nosotros mismos y a todo el departamento. ¿La superficie total con la que cuenta el Parque Nacional Tunari tal vez un aproximado se tendría? El Parque Nacional Tunari estamos hablando que abarca más de 300 mil hectáreas y en esta gestión 2019 ya estamos abarcando más de mil hectáreas que han sido afectadas en diferentes sectores. Entonces dentro de todo eso se está haciendo una evaluación técnica por parte del equipo de la gobierno departamental y municipales para poder determinar qué áreas pueden ser ya principalmente reforestadas y cuáles ellas tienen que realizar un tratamiento mínimo para poder realizar este tipo de forestación. Sabemos que estamos en época de estiaje, no se trata de forestar por reforestar, se trata de hacer justamente un plan de manejo de forestación en lo que es el Parque Nacional Tunari con diferentes tipos de especies, diferentes pisos ecológicos y justamente poder prevenir aquellas especies que justamente son endémicas que le brindan un mayor beneficio a lo que es el departamento y lo que es el mismo Parque Nacional Tunari. Estamos hablando por ejemplo que son los bosques queguiñales, son dos especies de polilepis de queguiña que viven y que están establecidas en el Parque Nacional Tunari que brindan justamente el hábitat de diferentes especies endémicas de nuestro Parque Nacional. Entonces para nosotros es prioridad justamente este tipo de especies como es la queguiña en la cual podemos producir de 30 mil a 50 mil en la gestión 2019 y vamos a ir creciendo para que estos bosques pues se sigan creciendo en lo que es diferentes municipios y áreas en nuestro Parque Nacional Tunari. Exactamente, pero sobre todo también para que la población tome en cuenta este trabajo, este esfuerzo que se viene realizando para que se pueda cuidar también el Parque Nacional Tunari, estos diferentes sectores, estas hectáreas, además y evitar este tipo de quemas que derivan en estas grandes pérdidas. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha brindado, entiendo que estaba con bastantes actividades, bastante ocupado, sin embargo sí ha tenido esta predisposición para poder trasladarse hasta los estudios de Avía Yala Televisión en Cochabamba. Muy agradecida y lo espero en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias pues y esperamos también que ustedes sean parte del equipo del voluntariado, parte de lo que es la prensa para seguir reforestando en nuestro Parque Nacional Tunari. Claro que sí, con mucho gusto lo haremos. Gracias, que tenga una buena tarde. Bien, es de esta manera que le ponemos el punto final, ha sido un gusto poder acompañarlos, hemos estado informando y detallando cómo se estará trabajando en este sector, por supuesto como ya caracteriza el lado verde. El reencuentro será el día de mañana a partir de las 14.30. Que tenga una excelente tarde y lo que resta de ella. Permiso.